Buenas tardes, mi nombre es Víctor. Estamos en la compañía de Premier Auto Trends. Hoy día le vamos a hablar acerca de los accesorios para las camionetas. Tenemos varias elecciones. Por ejemplo, nosotros contamos con una línea de wet attack. Podemos hacer nosotros su orden, cualquier tapetes que quieran. Normalmente vienen cubriendo los tapetes de enfrente. Los tapetes de atrás. O podemos hacer lo que le llaman el cargo liner. Que eso protege toda la cajuela de la parte de atrás del carro. Ahora, eso viene siendo una opción. Otro tipo de accesorio que tenemos, que podemos contar, viene siendo las loderas. Que esto normalmente va específicamente para el tipo de carro que es. Con esto podemos contar que no tenemos que hacer hoyos ni nada de eso. Porque esto, todo ya viene específicamente para ese tipo de vehículo. Otra cosa también que les podría hablar es acerca de los tunnel covers. Las lonas que vienen en las partes de las camionetas. Tenemos varios estilos, varias medidas. Que también nosotros podemos contar con ese tipo de línea. Que tenemos con marca que viene siendo la Tax Zero. Es una marca hecha aquí en los Estados Unidos. Que nosotros contamos con eso. Ahora, esta otra cosa de aquí, que viene siendo esto. Estos vienen siendo los rails que van en la parte de la camioneta. En la parte de atrás de la cama que va a los lados. Contamos con este tipo de parrillas. Tenemos varios estilos. Mucho más varios estilos para cualquier tipo de carros. Otra cosa también que les puedo hablar es acerca de este tipo de financiamiento. Que contamos nosotros. Por si usted ande buscando un crédito. Podemos mandarle un texto. Nos puede mandar su información. Para que así le podamos nosotros mandar la información de esta compañía. Que le dijera que le podría aprobar hasta $3,000 dólares. Depende si usted es aprobado o no. Pero le podemos dar más información con esto. O le podemos dar un texto. Que le manda ese tipo de número de aquí. Tenemos mucho más productos. Pero si es que cualquier pregunta. Nosotros lo podemos atender. Usted nos puede llamar. El número de teléfono viene siendo el 763-710-5180. Mandarnos un mensaje en Facebook. O venir a visitarnos aquí en la tienda. La dirección sería 3756 West Brideway Avenue. Ravensdale, Minnesota 55422. El horario de aquí de nosotros viene siendo lo que es lunes a sábado de 10 a 6. Cerramos los domingos. Cualquier pregunta. Estéchenos una llamadita, por favor. Que tengan buen día. Hasta luego.